Ya no sé tu respuesta, todo terminó Sabes que yo, yo debí conocerte Debe ir sobre la apuesta, ahora soy quien perdió No vi cómo le daba este calor, sentía que era tuyo es Gustavo Sabía que pasabas las noches con mi vida, mi amor Yo vi cómo bailaba mi canción, yo había dado tanto por los dos Y sé que ahora tus besos, tu cuerpo, tus labios me dicen adiós Demasiado tarde para pedirte otro de tus besos Para decirte que no te fallé, que perdí Es demasiado tarde para olvidar sin miedo los recuerdos Para crear contigo otros huevos que sean nuestros de nadie más Es demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde Ya sé que no, sé que no quieres perderme Ahora veo que empiezas a mentir mejor Tal vez sea yo, que ya no quiero entenderte Ya no me pidas que vuelva, ya no me pidas perdón Demasiado tarde, demasiado tarde para pedirte otro de tus besos Para decirte que no te fallé, que perdí Es demasiado tarde para olvidar sin miedo los recuerdos Para crear contigo otros huevos que sean nuestros de nadie más Es demasiado tarde, demasiado tarde, demasiado tarde Yo vi cómo le daba este calor, sentía que era tuyo su sabor Sabía que pasabas las noches con ella en mi habitación Yo vi cómo bailaba mi canción Yo había dado tanto por los dos Y sé que ahora tus besos, tu cuerpo y tus labios me dicen adiós Demasiado tarde para pedirte otro de tus besos Para decirte que no te fallé, que perdí Es demasiado tarde para vivir sin miedo los recuerdos Para crear contigo otros huevos que sean nuestros de nadie más Es demasiado tarde, demasiado tarde Demasiado tarde, demasiado tarde Es demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Oh, ya es demasiado tarde